¿Sabías que Claro transforma vidas con la tecnología? Así es, con cobertura, acceso y ecosistemas digitales y de inclusión social, garantizamos que los colombianos tengan oportunidades y conectividad. A continuación, te presentamos los principales resultados. 1. Cobertura. Claro está presente en el 99.6% del país y con la cobertura 4G llega a 1.090 cabeceras municipales de Colombia. Además, más de 210 localidades con poblaciones entre 1.000 y 2.000 habitantes, por primera vez disfrutan de los beneficios de estar conectados para estudiar, trabajar, potencializar sus negocios y entretenerse. 2. Acceso. Claro y Claro por Colombia promueven iniciativas para que más personas, en especial en la ruralidad y en condición de vulnerabilidad, tengan acceso a la tecnología y a la conectividad. Con escuelas conectadas, entregan Internet fijo sin costo a 60 instituciones educativas en todo el país. 3. Ecosistema de transformación e inclusión social. Hoy, más de 1.8 millones de colombianos de todas las edades han usado las plataformas de educación y formación en línea recomendadas. Aprende.org. Capacítate para el empleo y pruébate para fortalecer sus conocimientos, competencias y habilidades. Así, Claro impulsa ecosistemas digitales que transforman vidas con la tecnología y promueven la inclusión social de todas las comunidades, en especial de poblaciones rurales y vulnerables. Claro por Colombia. Tecnología que transforma vidas.